¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video más aquí en mi canal El día de hoy vamos a ir Victoria y yo a Laboratorios Castillejos Y la verdad es que estoy muy emocionado Porque pues es la primera vez que vamos a ir para toda la parte de allá Tanto Victoria como yo Porque pues yo ni soy de aquí Y pues vamos a grabar varias cositas Vamos a ver si vamos a Prishos también Y a ver si podemos llegar tal cual ahí a Laboratorios Castillejos A ver si se nos hace Obviamente si ustedes van a estar viendo este video es porque si llegamos a Laboratorios Castillejos Y todo el pedo Entonces pues la verdad es que estoy muy emocionado No saben lo emocionado que estoy El pinche Uber está muy caro eso sí Es verdad está muy caro Pero pues creo que el pagar todo ese precio va a valer la pena Porque vamos a ver como se llama El... ¿Cómo decía Victoria? El... Templo El templo P3 de... No, en la capilla de Madame P3 y su cangurera Capilla de la cangurera P3 No sé que mamá, güey, en Uber Así en el mapa de Uber dice así Entonces pues ahorita les vamos a estar grabando cuando vayamos Cuando vayamos en el camino Y pues cuando lleguemos vamos a estar haciendo como que un vlog fuera De Laboratorios Castillejos Entonces pues ahorita nos vemos Y pues bueno ya estamos aquí afuera de nuestro Airbnb Porque estamos esperando nuestro Uber Nadie nos quería agarrar Aquí está Victoria Nadie, nadie, nadie nos quería agarrar Yo creo que porque pues güey P3 y Laboratorios Castillejos La casa de Adriana Salte pues está como A una hora en carro desde aquí La verdad es que sí está muy lejos Y como les dije la verdad es que las... ¿Las cómo se llama? El Uber subió los precios pues porque hay alta demanda ahorita Entonces pues peor aún Imagínense si está caro Y ahora con alta demanda pues mucho más caro Pero no nos podemos perder esta experiencia P3 Tenemos que ir a visitar el templo De la señora de la cangurera P3 Entonces pues bueno la verdad es que estamos bien emocionados Aquí les voy a estar dejando la captura Del mapa del Uber Donde aparece como el templo de la mamá y la cangurera Para que vean que no estoy inventando Entonces pues ahorita que llegue al Uber Les grabamos más Obviamente en el camino Y cuando lleguemos allá Ay bebés Bésenle para que podamos ver a Madame P3 ¿Se imaginan que salga? Ay no Ay no Ay no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros veníamos solamente para ver por fuera Y nosotros decíamos Si tenemos suerte, P3 Vamos a ver a la señora esa Pero, güey, no pensé que la fuéramos a ver ¡Dimos hola, Garen! O sea, no nos acercamos... ¡Corte! Acercamos hasta allá Porque nos pasamos para acá Porque vamos a grabar unas cosas Entonces, güey... ¡Victoria! Creo que Victoria es la que me dijo Y volteamos O sea, ustedes ya vieron el pedacito Les voy a poner la historia que subí a Instagram ¡No mames, güey! Yo dije que... ¡Ay, me dio mucha risa, güey! ¡Me empecé a reír! ¡No, no, qué hice, güey! Grabar así una historia Porque estaba en Instagram ¡No mames, güey! O sea, me dio risa la señora Como vieron, traía una blusa como de colores El cabello así como todo... Todo ceboso Como ya se ve Y estábamos ahorita, güey Un minuto antes Estábamos enfrente de su... De su... De su puerta Imagínense que hubiera llegado Y nosotros ahí ¡Ay, no mames! Vimos a la Moby Dick P3 ¡Aaah! ¡Avistamientos P3! ¡Aaah! Güey, nomás veníamos nosotros A grabar un vlog Y de aquí nos íbamos a ir a precios Normal Normal, o sea No pensábamos ni grabar a MP3 Ni nada Porque, pues, no lo íbamos a tocar Y, güey, la vimos O sea, ahí va caminando Adriana Guerra La que fue de la casa Borilover Mayor Es que... O sea, ya ves que te había dicho Ojalá y podamos verla Pues la vimos de espaldas Y con su cabello así como con mechas Y, pues, tenía un espaldón enorme Miren Lo que sí les puedo decir Es que se le ve el cabello cebosísimo Hasta... O sea, de lejos se le ve ceboso y culero Aquí estaba ella O sea... Entrando a su casa Nosotros nos estamos pasando la calle Porque íbamos a... A ver, déjame volteo esto Íbamos a grabar unas cosas Porque vinimos a hacer un vlog Y nos íbamos a ir y ya Entonces, güey De que va llegando la señora No sé si llegaba del gym O de qué pedo Tómate foto con ella No No me voy a tomar foto con ella No la voy a molestar O sea, ni siquiera le vamos a tomar foto No O sea, no la... Digo, no la vamos a ir a tocar No vamos a tomar una foto con ella No, no la queremos molestar No No, chile no Que descansen suaviza, tranquila ¡Ay, así! Minimas corriendita, mija De que, o sea, yo he ido a zoológicos Algunas veces en mi vida Pero nunca me había podido acercar Tanto a los animales O sea, vio un gorila Ser metido a su jaula Y me siento bien feliz Güey ¡Ay! Güey, hay que salvar a Xi, güey Que cruzamos la calle Para grabar unas cosas Y de repente le dije Güey, la gori O sea, la gori Y luego Lo más curado Es que en el mapa del Uber Te aparece como Aparece como ¿Cómo se llama, güey? La capilla de la diosa La capilla de la señora De la cangurera P3 Algo así En el Uber ¿Dónde está? Allá Estoy restándole a la de arriba Que salga la gori Para que la podemos grabar De lejitos, güey Güey, si sale Ahorita la grabamos también Sí, güey Sí, sí, sí Güey, no mames ¡Qué icónico! Lancen una piedra A la casa P3 No, güey Siento que eso ya sería No, eso no Ustedes creen que eso No es de acoso No ¿Qué podemos hacer? Eduardo está en su derecho De hacer lo que quiera Porque está defendiendo A su esposa Yo puedo ir ahorita Ah, puedo agarrar a su esposa Y puedo agarrar a su esposa Y puedo agarrar a su esposa Y yo puedo decirle Ah, pichiquilla fea O algo así No, o sea, si está aquí Se me vienen contra mí, ¿no? No, es un son de esto No es molestar a la Marzopa P3 O sea, nomás es Susvenida De hecho, güey Dijimos Si nos encontramos a la señora Hay que grabar un Animal Planet Ojalá Y ya tengo para Animal Planet Esta es la selva Donde nació la leyenda Del hombre mono La jungla tropical De Sumatra y Borneo El reino del orangután Los nativos Dayak Siempre le llamaron Orang Után Que significa Hombre de la selva Baila, chiguis, baila Baila, chiguis, baila Eh, 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 eh Adriana, salte Ahora va Victoria ¿Ya? Baila, chiguis, baila Baila, chiguis, baila Baila, chiguis, baila Baila, chiguis, baila Tiene cuerpo de papa ¿Yo? No, pues la igne No, te gusta ser tonta No puede ser Está temblando Oh, pero el amor de Dios Está muy fuerte Estamos aquí en una banquita Que supongo El gobierno de Neza La puso aquí Pues para que las personas Se sienten o algo Para que puedan Atirar a este Gran espésimen de Gorila Sí, güey Rato cumplido Güey, sí Rato cumplido Se sigue ¿Cómo se llama? El portón de Adriana El único pedo Es que como que Lo están tapando Porque al lado Venden como que vitro pisos Y venden tinas de baño Y tienen tapado La entrada de Adriana Salte Miren A ver si le puedo hacer zoom Aquí está Aquí tienen ¿Cómo se llama? En esta parte de aquí Es el De este de Adriana Salte Güey, nos vamos a cruzar Para grabar de más de frente Pero, bueno A ver, ahorita que no Y nos vamos a cruzar Para la banca Nomás para grabar de más de cerca Güey, no hay carros Espérenme Voy a posar Güey, aquí está Adriana Salte Miren Y es el super portón De Adriana Salte Para tomar screenshot Y sacar las fotos My room Adriana Salte Adriana Salte Adriana Salte Uy, ya Ya cerraron Laboratorios Castillejos Güey, acaban de cerrar Laboratorios Castillejos Ahorita estaba abierto Yo pensé que Laboratorios Castillejos Ya Ya no lo abrían O sea, ya estaba cerrado Completamente Pero no Todavía de este Y yo creo que ahorita Vamos a ir a comer Y vamos a ir al pre-show Y ahorita No sé si vamos a regresar Pero miren Ay, güey O sea, saca una foto ahí, güey Y que me hagan un avión con un gorila, güey A ver Güey, es que a verga, a verga Güeyes Ah, chismesito P3 Acaba de salir un vato De laboratorios De, ¿cómo se llama? De la casa de MP3 Acaba de salir alguien Güey, ¿quién será? El novio P3 Güey, ¿será el novio P3? O sea, nosotros les dimos la exclusiva Creo que no le grabamos la cara Entonces todo bien No le grabamos la cara Ven paneando Y pues bueno, mis fichas Yo creo que aquí se va a acabar el video Como ya pudieron ver Pues ya como que medio blogueamos ahí No sé cómo se está escuchando Espero que bien También hicimos un en vivo Que les voy a estar poniendo Como que partecitas icónicas En el mismo vlog Pues porque no pude grabar más Y pues el en vivo me quitó mucho tiempo La verdad fue algo icóniquísimo Yo creo que no pensábamos Que todo esto saliera tan bien Pero pues miren Encontramos diamantes P3 Como dijo Victoria Entonces pues bueno Esto ha sido todo Ahorita vamos a ir a Prishos Pero eso ya va a ser otro vlog Estoy de hecho en un monumento ¿Cómo se llama? Que está aquí en ESA Porque voy a conocer a una suscriptora Entonces pues bueno Los invito a suscribirse A que le den like Y no se olviden de activar la campanita Suscríbanse en el canal de TV Y ya se avise cuando lo subo a un nuevo video Síganme en mi Instagram Arrobalo en el Grande Butera Y en mi Twitch Y pues sí Esto ha sido todo Los quiero mucho cuídense Y hasta la próxima Bye 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 No No